El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. ¡Atención! Se estrella avión de Algeria. Un avión de Air Al-Jai que desapareció en vuelo desde Burkina Faso, Argel, se estrelló, según confirmó un funcionario de la aviación argelina. Air Algeria ha perdido contacto este jueves con uno de sus aviones alquilado a la compañía española Swift Air cuando sobrevolaba el norte de Mali, con al menos 110 pasajeros de varias nacionalidades y una tripulación de por lo menos 6 españoles. Una verdadera tragedia. Más, la hija del presidente cubano desmiente que estuviera a bordo. Mariela Castro, hija del presidente cubano Raúl Castro, desmintió que viajara a bordo del desaparecido avión de Air Algeria con 116 pasajeros a bordo, como informó el propio aeropuerto de Burkina Faso en su página de internet. La activista se encuentra en Cuba en una reunión con movimientos sociales, según informó Telesur. La cadena de televisión tuiteó que la sobrina de Fidel Castro está en el Hotel Nacional de Cuba, vivita y coleando, así de manera textual. Me voy hasta el este de Europa. El primer ministro de Ucrania anunció hoy su dimisión después de que dos partidos dijeron que iban a retirarse de la coalición gobernante, después de que colapsó la coalición que hoy gobierna Ucrania. Y el funcionario comentó que luego del anuncio de los dos partidos, pues que el parlamento ya no podría hacer su trabajo ni aprobar las leyes que son necesarias y que por lo tanto pues su cargo se vuelve irrelevante. Y bolas que no renuncia, bueno que les renuncia. ¿Cómo la ven? Me voy hasta la Franja de Gaza. Esto es el parte de guerra. 15 personas murieron cuando un tanque israelí disparó contra un complejo donde se encuentra una escuela de Naciones Unidas en el norte de la Franja de Gaza durante un enfrentamiento con milicianos palestinos, informaron autoridades palestinas de salud. Este incidente representa la cuarta ocasión en que alguna instalación de Naciones Unidas es alcanzada por fuego producido por enfrentamientos entre Israel y los milicianos en Gaza, que es gobernada por el grupo radical islámico Hamas. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report. Síganos en arroba BlueReportMx a través del Twitter, personalmente en arroba Ziradim y por supuesto mantente informado. Blue Report también. Blue Report. El mundo desde México.